Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Mortal Kombat Legends, la venganza de Scorpion. Película basada en la popular franquicia de juegos de peleas donde, al igual que sus contemporáneos, el conflicto central se resuelve, en teoría, a través de un torneo de artes marciales, y desde luego esta cinta animada retrata los sucesos de la competencia que tomó lugar en el primer juego, aunque ahora dándole un poco más de protagonismo al ninja Hanzo Hasashi, quien tras haber sido asesinado junto con su familia y clan, es regresado de la muerte como el engendro conocido como Scorpion para tener la oportunidad de vengarse durante el torneo de aquellos que le fastidiaron la existencia. Esa es a grandes rasgos la premisa de este largometraje animado de la Warner Bros., similar un poco en tono a las cintas para adultos de su universo cinematográfico animado de DC, con respecto al humor y el drama, pero poniendo más énfasis ahora en la violencia y las secuencias de acción, siendo curiosamente la primer película de Mortal Kombat en ganarse una clasificación de solo adultos, ya que las anteriores eran mucho más suaves en ese aspecto, además de bien malas, y aunque la venganza de Scorpion no sea el cine más elegante del mundo, en tanto solo vengan por las peleas, los fatalities o en su defecto el humor rancio de Johnny Cage, es probable que la pasen bien, ya que la animación, aunque aparentemente sencilla y tosca a la hora de los diálogos, es bastante dinámica durante las escenas de combate, cosa que insisto, todas las adaptaciones previas de Mortal Kombat había fallado en retratar. Por otro lado, si vienen por algún interés raro en la trama, y asumiendo que estén más o menos versados en el semi-telenovelero folclor de Mortal Kombat, puede que la venganza de Scorpion les parezca redundante, ya que en ese sentido, la película no ofrece nada que no hayan visto antes en el transcurso de las historias de los juegos. Seguro, esta vez el torneo en cuestión se desarrolla de manera relativamente diferente, pero la conclusión en retrospectiva es más o menos la misma, dejando espacio para inevitables secuelas, aunque por lo menos teniendo la cortesía de concluir el arco argumental de su dicho Scorpion, cosa que en los juegos les tomó varios años en parte por ineptitud, y en parte porque no anticiparon lo popular que se volvería el personaje, lo que no me extraña tomando en cuenta que les tomó más años hacer juegos de Mortal Kombat legítimamente funcionales, ya que de no haber sido por su característico estilo visual, sus primeras entregas jamás habrían trascendido, y para bien o para mal, podría decirse lo mismo de esta película, y esto no lo digo por ser juzgón, después de todo, a pesar de no ser el mayor fan de los juegos, igual me divertí con esta cinta, simplemente lo digo porque si la vulgaridad sui generis de Mortal Kombat no es de su agrado, entonces la venganza de Scorpion simplemente no es para ustedes, así que si todavía tienen dudas en este caso, creo que no estaría mal que vieran el avance para que se den una idea, y el cual dejaré en la descripción, junto con algunos videos de Mortal Kombat de mi canal de gameplays, para quien tenga curiosidad. Como sea, yo igual les agradezco por ver como siempre la reseña de hoy, no olviden dejar su comentario, y nos vemos hasta la próxima.